¡Hoy va! ¡Que os llego tarde, amigos! Vale, gente, he cogido un 0 porque... Bueno, pues porque no se ve que cogerme, la verdad No es que sea uno de personajes favoritos Ni un personaje al que le haya echado muchas horas Pero... Por cierto, ¿por qué se van todos para otros lados? ¡Uy, va! Centollazo, si hay una cena de gala Lleves una cigala, si quieres un centollazo A somerse por así A ver, nena, ya, tú ¡Si quieres una cena de gala! Lleves una cena de gala ¡Uy, nada! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo! Muy bien, ¿eh, amigos? Me ha gustado, me ha gustado ¡Hola, buenas tardes! ¡Uh, presentado! Luego me quiero coger a Caveira ¿Vale? Y a tu prima No, broma Luego vas a jugar con Caveira Con Caveira ¿Cómo se ve que el segundo me iba a piquear, eh? Otra vez En plan, ¿eh? He visto a la persona ahí En plan, sí, sí, sí la he visto Vale, pues... Nos ha salido bien cero Pero realmente no hemos hecho nada con él Si hemos jugado así algo más agresivo Venga, va cero Pero todo, con cero ¡Oh! Es verdad, iba a decir una cosa Que se ha filtrado ya el T de cero también Que no me acordaba Se ha filtrado el T de cero Que van a ser los siguientes Va a ser el de cero Y el de flores No recuerdo si era el de flores Creo que sí He visto la animación de cero ¿Vale? Porque eso, como no lo he visto de manera oficial Ni me han dicho No lo he visto de parte de Ubisoft Pues no tengo contrato de ninguno Vale Por dicho, no voy a traerlo por respeto, seguramente O sea Pero igual si lo traigo No lo sé Ya veréis si traigo el T de cero Filtrado Pero está guay La verdad, está guay la animación Me parece así como escalando por encima de la pantalla Lo cae Está chula, la verdad, está chula Revertida cuanto menos Boing Vale, ¿qué tenemos? ¡Ah, mira, que viene! Tranquilo, chico, tranquilo Por cierto Repetir Que estaremos en directo Desde el día 21 al 27 No sé cuándo estaré publicando este vídeo Igual este vídeo se está publicando Durante esos días ¿Vale? Pero para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Que estaremos en directo Con drops de Remus y Siege Para que podáis conseguir Alpha Packs ¿Vale? Bien bonitos Bien ricos Bien estupendos Además Yo Pues los doy que da gusto ¿Vale? Estaré todo el día prácticamente Eh, ¿por qué no tengo silenciador en este arma? Recordadme que me lo pongo luego Subite, subite Grande Rompe, rompe, rompe Ah, vale Pero yo no puedo hacer nada, amigo Vale, voy a romper uno Que por lo menos Aunque haya roto solamente una Está bien, esas Eso está pegado Ha roto Vale, ese mierda Hostia, le he pegado con la venera No sé si le hubiera dado Lo he roto Ah, lo he desplegado Vamos a ver Hola, buenas tardes Claro, no sé que tenía este en la mano, tío Vale, creo que tenemos uno aquí detrás Otro detrás del escudo 100% Lo estoy viendo Eh... No tenemos pressure No tenemos pressure ¿Bueno, ping? ¿O bueno, mi gente sí? Vale Vamos a meter aquí un pulseíto No, por aquí va a ser Vámonos por aquí No, no, por aquí no vamos a matar Lo mismo No, vale, dale con el carácter Soy yo, soy yo Hay que meter un poco de presión por acá Mierda Tío, sigue disparando el melón, tío ¿Tú te crees? ¿Qué es esto? O sea, dispara una vez No me ve Vuelve a disparar otra vez Y vuelve a disparar por tercera vez, tío Qué puto sin sentido Es que no se lo ha esperado ni él No se lo ha esperado Ha sido un tiro de suerte Y vamos, más y no puedes Madre del señor No pasa nada, amigo No pasa nada Centullazo que se lleva igualmente en la Valkiria O sea, está viendo que no dispara O sea, que no pega a nadie No pega a nadie No pega a nadie Y sigue Y de eso saca hasta paracón Diciendo OMG Vamos a enviárselo a Allí que soy tú Gente, ahí no podemos haber hecho nada Porque... ¿Qué tenemos en secundaria? ¿Qué tenemos en secundaria con cero? Uy, si hubiéramos tenido la Gones 6 O sea, la Gones 6 Sí que podríamos haber roto el escudo, tío Pero... Uy, es... Uf Tenía Gones 6 A ver, voy a verla ahora Si hubiera tenido Gones 6 Sí que hubiéramos podido romper eso A ver, quiero comprobarlo ahora Vale, rápidamente No, coño, eso no Cero Ay, tenía Gones Ah, no, no la tenía Vale, vale, vale Claro que... A ver, no me engañaste Si hubiera tenido la Gones 6 equipada No me hubiera acordado de pegarle No me engañaste Vale, tampoco voy a hacerme aquí No me hubiera acordado La verdad Para romper el escudo Ese escudo ahí hace mucho daño No podemos hacer nada Sin granada, sin nada ¿Qué más tengo aparte de Claymore? Cargas Eh, van a estar en otro lado igualmente Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo A ver, es que aquí son buenas Todas las posiciones, realmente Ve con la Gones, va Que la Gones Joder, me puede salvar Coño Eh, silenciador, gracias Me pongo ya Me pongo la va Eh... Silenciador, silenciador Silenciador Ahí estamos Gracias Silenciador Está perfecto No he escrito guapa, ¿no? Este es una esquina azulita Eh... Esta es bien, bien potente Y esto, no sé qué miradas es Pues este mismo Aunque da igual Porque son Es una esquina para accesorios Los cuales no tiene ningún accesorio Pero bueno Vale, está arriba Aquí en lugar de una Ivana Es mejor un Thermite Creo A ver Se rompe lo de la calle O ahí no hay calle para romper A ver Si es igual que el de litoral Ah, claro Que es igual que el de litoral antiguo Claro Claro, no hay nada Cierto Bueno, podemos meter un poquito de presión Claro, entonces da igual Claro, pensaba que era el litoral nuevo En esta zona, perdón Uy, que bien suena Rico Suena bien rico Oh Queda una puerta No, aquí No metes que presión, eh Acaba de tener una cámara Esa es alquil Se ha quedado pegado, ¿verdad? Vale, voy a hacer una cosita aquí Desde aquí rompo esta mierda ¿Es ese, verdad? Sí Y desde aquí ahora entramos con mi droncito Amigo, vámonos Izquierda Ay, no voy a hacer esa guardada, eh Vale, nenada Vale Bandit on beat Es on beat Amigo, sale huevos Vale Anen beat Bueno, joe Naked Me ha puesto bien, ¿verdad? Sí Por favor Hey, guys Can you plant? Esto como veremos Se va desde hace cuatro Vale, agresivamente ¡Vámonos! Bueno, amigo Gente, peligraba mucho Y no queda quedarme quieto por eso Porque había cámaras por ahí Y el suelo todo ese es rompible Uf, eso es Es canela, eh Canelina en rama Vale, además jugaron taquillas con caveira Desde aquí os lo digo Va a ser muy complicado interrogar, eh Porque en esta posición Mira, se os da cuenta Una posición que literalmente se ve desde la calle Tanto una Vale, y tanto desde aquí Ventana Más de lo mismo Pasillo Todo esto Hace silencio de fuera La única Aquí, tío Este pasillo Y todo esto Bueno, vamos a intentar Pillar al que vaya para ahí atrás Venga, vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo, va Eh Vamos a abrir por aquí Personalmente Caveira Hostia, rota la trampilla, tú Vale Es toda la trampilla, me parece Sí, joder Y totalmente iba a decirlo Me parece La La escopeta de caveira De las escopetas Que mejor Son para romper, eh Voy a aparecer Vale, como estoy Lo apuntaría tú Ese es el otro Ese es el otro ¿Es un dron? Sí, hay un dron fuera No estaba aquí Con tres drones Hay un dron más fuera, eh Voy a romper aquí Voy a romper aquí Voy a aparecer Si me lo puedo llevar Vale, ellos deberían venir Por esa trampilla, ¿vale? Pero bueno Si no viene Pues, pues, así Vamos a intentar interrogar Va a ser La primera baza Drones Nada No he visto No he encontrado Va a quitarlo De fuera De esa De esa bicha De esas cámaras De esa información No tiene pinta Que vayan a entrarme aquí No, de nada ¿Qué ha sido eso? Esa cuestión Es un sandwich Ahí no hay nada ¿Cómo te voy? ¿Tengo que hacer? Sí No, coño Tengo aquí Te voy a tomar No puedo enterrar Porque no me presionamos ¿Vale? Era, Sofía Qué zambombazo Me ha pegado Muy buena, eh Tiene otro en la espalda La L, tío La L, perdón La Sofía Me ha pegado bien el tío, eh Tiene cámara 100%, ¿verdad? Ah, no tiene cámara aquí De los nuestros Qué pena Qué pena, tío Qué pena Lo he dicho No podía No podía interrogar A esa pava Porque Vale Porque estaba la Sofía Al lado, tío Lo he escuchado Digo, vale Digo Espera, un segundo En ese segundo He escuchado como una persona venía Mira, la puta Sofía de los cojones, tío No me ha jugado A la Sofía Ha jugado a mi pasiva Entonces, bueno Lo que he hecho Ha sido retrasar un poquito Y lo peor Pues eso Que tenía a Sofía ahí En Haiti Y era un poquito Un sándwich Pero bueno It's okay No hay info, la verdad No hay ninguna No, estoy buscando Pero no hay nada Está cal He's outside Now he's inside Oh ¿Es very low? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Thandiver? ¿Qué the fuck are you doing, Thandiver? No entendí absolutamente nada Que es lo que ha hecho A Thandiver, tío Porque el Sedax No estaba por ningún lado Obviamente Ella no tenía el Sedax O sea, el Cermes No tenía el Sedax Pero el que le había matado La Sofía tampoco No sé dónde conectaba el Sedax La verdad Y de haberlo tenido Lo primero que tienes que hacer Siendo una persona Que acaba de ver el Sedax Es decirle a tu compañero Oye, tengo el Sedax No vayas ¿Para qué? Para evitar que muera Pero así es en este juego Del Averno Que entra gente Que no tiene puto micrófono Y lo he hecho muchas veces Ojalá Fuera obligatorio Ya, pero Caramela Hay gente a la que no le gusta Me da exactamente igual Si no te gusta hablar No te metes a un juego competitivo Me cabré en esa cosa Te lo juro Eh, cabrera, va Ya, pero Caramela Igual que el otro día Eh, viene un comentario No, Caramela Es que hay gente Que se mutea el Bueno, se mutea El micro Y mutea la gente Porque es muy tóxica Ya, bueno Pues entonces Mata lo mismo No me vengas a jugar O sea, no vengas a jugar A un juego multijugador Porque mata lo mismo Si no querés jugar con nadie Ni querés escuchar a nadie Ni querés hablar con nadie No te pongas a jugar con alguien La verdad Aquí Vamos a hacer lo mismo Vale Vamos a ver Nada Me iba a decir si tenía cosas para cerrar No hace falta Pero cosas para abrir Pero no Tenemos aquí al Smoke Smoke Bien, pero Vale Voy yo, voy yo, amigo Voy yo, voy yo No me mates, por favor No me mates Ha muerto Cersei Hemos roto dos Faltan otros tres Vale Si yo fuera Un avión ¿Dónde me entraría? No, no Si yo fuera ellos ¿Dónde entraría? Por aquí Por aquí Vale Esto va a ser medio arriesgado Pero quiero 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 mandar acá, amigos Quiero mandar acá Tengo un tío rapeando No sé No sé Con Jovistán ¿Verdad? Vale Vale Hostia No sé No sé A la verga Este mejor no verlo Vale, vamos a ver la información para los compañeros La que le he fallado Con lo bien que soy el puto hecho Se han comido todo el bañeteo, tío No, qué pena Qué pena, tío Hostia, se ha quedado uno de vida, tío No sé cuántas le he pegado, le he fallado muchísimas, tío Le he fallado todas prácticamente Se ha quedado uno, que es lo peor Ay, qué tío santo Uff, qué rabia, tío Tengo que hacer mis compis A ver qué veo por aquí La mejor parte de momento es esta, para ellos Vale Tampi, tampi, tampi Buah, esta maravilla No, otra más que se muere, tío Y la tira al suelo No, el doke está muerto ¿Y cómo es bijaño? Nah, pues, amigos Te digo, de verdad O ganamos nosotros esta o la perdemos, eh Porque he visto, lo he visto Uno que he visto Ay, Dios santo Qué pena, tío Joder Te lo juro No voy a quedarte No me lo esperaba, tío No esperaba que me busseara Me ha dado un corto de circuito Bueno, pasa una otra rondita más Que utilizamos para cocina Venga, cocina Sí, 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 cabrera Tío, es que se la he Se la han comido por completo, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Lo que hubiera cambiado la ronda, eh, gente Porque esa estaba muerta De hecho, esa es la que va carrileando, ¿verdad? Sí, es la única que mata Esa Ay, qué pena Bueno, no pasa nada No preocuparse Nadie le he dicho nada por el micro, ¿verdad? Yo lo único enfoque le he dado Ha sido, bueno, al Doc Que el bien para la espalda Y que iba a morir Y poco más Vale, este tiene para reforzar Reforzamos nosotros aquí Y nos piramos No veo para nada factible a mis compis que ganen, eh Tío, no han aguantado nada en punto, eh Ha sido morir yo Ha muerto el otro drome Y se han muerto dos, tres de punto Vale, este es mi participación en defensa Vale, ahí van un dron Tío, eh Maten drones Maten drones We're these drones Vale Me podría quedar aquí otra vez Pero, a ver Ya sería como faltar un poco a su inteligencia, ¿no? Sería como, no sé Llamar a los tontos a la cara directamente Drones, ¿dónde estáis? Vale, ¿para qué no me voy a ir el trato? No se escucha a nadie, por cierto Vale Ah, vale, no Si no hay nadie en punto Bien, me voy a ir con una cabrera en punto En serio Ega, es Tío, es que no hemos cerrado Pero luego, ¿no? ¿Cómo he iniciado con mi, Melik? Tío, eh ¿Qué cojones? Tiene que darme con una cabrera en punto Sí, una cabrera en punto A ver, al principio Si muero por la llena Porque el smoke no ha hecho su función Realmente eso lo es Estarse ahí, ¿sabes? Mira de aquí Pues ya, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ya va el smoke, ya va el smoke Tengo que tener cuidado que no hayan pusado Vale, no hayan pusado nada aquí Smoke, ¿dónde vas? Vale Tío, han usado, o sea, han usado a dron y los han escondido todos, eh 4 de 10 rotos, tío, nomás Vale Voy a avisar que no vengan por aquí, ya que el castle cubre traseras Uff, bueno, venga 4 para 2 Yo creo que la atropeamos Vale, 4 para 1, yo creo que ya no Se atropea, se atropea Tengo una rapa de mierda Ok, un pick El principio a mí no me he visto, ¿dónde me abría? Falta en 15 segundos Puh, qué fresco, no, pum Nah, that movement Toma Toma Puff Eh, tremendo la caveira Y sale este Joder, por 35 segundos de mierda, tío Ya que contó mi cara, que bonita Bueno, no pasa nada, no pasa nada Quítenme, quítenme No pasa nada Voy a la ronda igualmente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo